La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputa responsabilidad fiscal por más de 67 mil millones de pesos por irregularidades presentadas en el contrato celebrado entre el Fondo Único TIC y Centros Poblados. Imputación que se adelanta contra miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, representante legal y miembros del consorcio que hacían de interventor. Asimismo, contra tres funcionarios del MINTIC. Igualmente, se archivó a favor de 15 personas, entre las que se encuentra el señor Emilio Tapia, por no ser gestores fiscales directos ni indirectos. La ministra de las TIC de ese entonces no fue vinculada al proceso por no ser gestora fiscal.